Hola chicos y chicas, hemos querido ver uno con esta gentucilla. Ahora hablamos, tenemos a Luisma que ha resucitado. ¿O no? Sí, resucitado dentro de tu corazón. Ah, puta, 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 hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta, no, me han matado. Ahí me tira un poco a los yolo, ¿verdad? No. Para nada, ¿verdad? No sé qué te hace cuenta. Tío, por favor, que están todos slow, eh. A ver. Claro, eso ha sido gracias a mí, realmente. No me lo creo ni yo. A ver, ¿qué coño estáis haciendo que están todos slow? Menos el puto Jin. Adiós. Y Jin es porque está siempre detrás. Bueno, ya está Lowell también. Que se muere. Da igual. He conseguido dos kills. Ya está. Ah, sí, es que coño. No, 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 no. Ay, yo, no, no, no. Ay, yo, ay, yo, ay, yo, oh, 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 oh. Se guffi ahora. Si. Ta 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 ta. Na, 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 na. Ya va. Que yo aquí me fedeo. Mira, que soy más tríe a cuatro, papus. Toma, toma, hijo de puta Toma, no doy a nadie ¡Qué bueno soy, madre mía! ¡El Pintro! ¡Ay, que se mueve! ¡Hostia! ¡Si he tirado mal el Chakram, tío! ¡El Chakram! ¡No, Chakram ese! ¡Ese! ¿Qué hace y correr al Sidori? ¡Toma, ese Swain! Voy a poner un cuervete, cuervete para vosotros ¡Se ha murido! ¿Pero por qué tiro mal los putos shurikens? ¡Hostia! ¡Pero que deje de darme! ¡Puta torreta, que estoy fuera de tu rango! ¡Subnormal! Esa es la torreta de Yasuo, a mí no me jodas ¡Hijo de puta! A mí me da igual Si tengo 6 asistencias Cada vez que he muerto Hemos conseguido 3 kills ¡Tu sacrificio no será en vano! Bueno, sí, la verdad es que sí Más de 3 bolos, llevo yo 8 Vamos 8-8, venga 8-8 Dos kills que os habéis hecho al principio que yo estaba comiendo un poco Ah, bien Estamos grabando y jugando y comes Bueno, pues como yo, entonces No, estaba en... No, en pate de carga, tío Pues, eh... Ah, sí, si has comido en pate de cargas ¿Cómo necesitan las primeras kills? No lo sé, Rick, parece falso Aún estaba comiendo ¡Esa era mía, hijos de puta! ¡Y me la habéis robado! ¡Toma! ¡Toma! Como tú robaste a los nórdicos Sí, como en la anterior partida, ¿no? Con Bardo, que se lo robo ¡Qué asco de rabo! ¡Hala, que pudra en la cárcel! Bien, tengo ulti, que nos sirve de mucho ¡El Sido! ¿Has presionado alguna Q o...? ¡Joder, cómo le quito a la ley Blanc, ¿no? No, sí, no Tú, ha sido el corazón de las cartas Claro, confía en el corazón de las cartas ¿Qué? Confía en el corazón de las trampas Eso ya tiene más sentido A ver, es el nivel 6 Que en el nivel 7 va a empezar la fiesta Esto, una fiesta Me gustan las fiesta Esto, una fiesta ¡Vamos a pasearnos por el mapa! ¡Vamos a pasearnos por el mapa! Estoy jugando como el puto culo, tío Te lo digo de verdad Aunque si es un D, estoy jugando como el puto culo Como en la anterior partida que hemos ganado Pues, me vale Me vale, verga Ya, pues, tú ves la fiesta Ya, pues, tú ves la fiesta O, el, el... Tal y me ha tirado el jimite Porque sí Ya, y... ¿Sabes qué es la cosa? Que ya la he hecho dos veces Antes también te la he hecho Eso es que te odia Pero le caes mal Y dice... No, a lo gallego Y... Y a lo que pase lo que pase No le gustan los fanluperos, tío Y no le gusta a tú Toma, hijo de puta Hijo de puta Vamos a correr Tú, no digas nada Tío, family friendly Family friendly Eso, que si no me censuran los vídeos, eh Youtube Tus políticas dan puta mierda O sea, dan puta mierda Dan puta sida Que es posada en puta mierda, vaya Una cosa no quitará otra Cómo que no Y si esa cosa es un martillo Y la otra cosa es un clamo ¡Eh, eh, eh! ¡Pues no sé! ¡No estás duro, eh! Me desafías, XD Siente el poder ¡Qué buena, Noni, que lo mato! No, tío ¡Joder, tío! Pero proteger al puto Adekarri, hostia O sea, sea el... O sea, sea el Bolivar Que se quita los colmillos y se los lanza No, tío No, tío Te quita los colmillos ¡Niño! ¡Pfff! Por supuesto ¡Noooo! ¡Noooo! Y yo tenía 4000 de oro Tu ves buena de blanca Si buenisima Va 5-3 wow Aquí hay alguien seguro O no Me cago en tu prima Yo no porque no se Y no es coña no se de silbar No sabe hacer nada No sabe silbar No sabe nada No sabe nada No sabe cagarle Vaya eso me recuerda a algo John Snow No sabe decir Marica Como que no marica El Ignite me lo he comido yo Pero de que vas Robando los Ignite a la gente Me parecerá bonito Yo es que lo hago totalmente Counter allí Me pone una flor Escudito Pide poru Pide poru Hijo de puta 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 Me ha robado mi cuadra ¿Crees? Si Es amazing No, es muy terrible No, no Era mi cuadra Por eso No he dicho Me ha robado mi cuadra Me han robado Porque Me han robado dos keys Pues una de ellas Me la he hecho Una de ellas Me la he hecho Yo Y la otra Yo Por eso Por eso Vais a tener dos Deporte Si La ciencia Por la ciencia La pregunta es ¿Cómo te lo has llevado? Con el Con el Suriket Con el poder de las cartas ¿No? Corre Que nos violan Nos van a garxear A todos Solo tenemos Dos tanques ¿Qué parece Un abrazo? ¡Aaah! ¡Es el que no se me ha pegado! ¡Ay! ¡Qué hostia! Me ha dado Y el gym Me ha pegado Una Con el crítico Final Lo hago Cuando me muteo Sin querer Odio Hace como Cuanto Que nos subimos Lo bastante Si Pero De hecho La última No la subimos Desde Pues la última Creo que jugamos También con Cold O sea Con Cold Con Luisma No No estaba Pues yo sé Que una Grabo Otro hermano Yendo Top Con Alistar La primera En la que estuve Yo Iba con la Lux Ahí Y era Nivel 3 o 4 3 o 4 3 o 4 Si que eras Mankey Hijo Poco Vamos a tirar Vamos a tirar Bueno Así en la cajita Es mejor Que en tu Con Lux Probablemente Que no se ni como Tengo ya para conseguir La maestría 6 Porque soy malísimo Con Lux La verdad Es fácil Tú Dices que vas de support Vías full AP Y también sin everybody Habit Alas y hago magia Solo estoy dando vueltas En esta partida aparece ¿Cómo he matado al Tariq si estaba muerto? Y el Shuriken ya había vuelto Ya había volvido En esta partida aparece Que se juega el Cassiopeya Y ese creo que es la segunda vez que la juego en mi puta vida Alas pues nada Aquí llega el ARAM de hoy Mira justo 10 minutos Justo 10 minutos para cobrar Nada Bueno nada 11 minutos y cuarto Pues espero que os haya gustado Muchas gracias Y ala Hasta otra Aquí tenéis un vídeo del LOL Ala Adiós Adiós